...para nada, pero por lo único que entró al certamen es por ser amiga y favorita de Ángel de Brito. ¡Bienvenida, Ángela Leiva! ¡Bravo! Hola, está acá Ángela Leiva, que claro, se está poniendo la máscara. Sí. ¿Me escuchan así, no? Sí. Porque se va a hacer a Cristina Aguilera esta noche. Y recién le estuve haciendo un par de señas a Barbie Franco. Estaba así como que la estaba mirando. ¿Cómo estás? Pero obvio, chicos. O sea, millones de memes después de esta nota. ¡Ja, ja, ja! Es muy impresionable. Y todavía no hay nada, esto recién empieza. Diosa. Vas por buen camino, ¿eh? Pero mírame cómo me cambiaron los ojos, amor. No, increíble, increíble. ¿Por qué no sos otra? No, sos otra. Impresionante el trabajo de parrilla. ¿No estás acordada? Cris Merced Funes en los ojos. Ay, un poco sí, es verdad. Yo soy la mujer sin ceja, porque me taparon la ceja. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué le pasa a Barbie Franco? ¿Qué le pasa? Es la pregunta. ¿Querés que te contemos? Dijo que entraste acomodada al cantando por Ángel Lebrito, que llegaste casi a la final porque eras la hija de él y que ahora sos la protegida en la academia. Y que te va a poner un 10. Y que te va a poner un 10, ya tenés asegurado un 10. Todo eso. Y hasta quizás más. Todo eso y más. No, nada que ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice señora? ¿Qué dice señora? Pero ustedes se llevan bien. Yo para mí que... ¿Pasó algo entre ustedes? Yo, para mí, Lu, ella quiere ser la hijada de Ángel Lebrito. Ahí está el tema. Pero quiere ser de todo el jurado. Ya es de Pampita. Quiere acaparar con todo el jurado. Lamento comunicarle a todos los famosos que Ángel no quiere ninguna hija. Y no, odia a eso. A los odia. Pará, 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 pará. Pará porque nosotros tenemos ahí una relación con Ángel. No seas malo. Lamento decirte que se apagan las luces y la relación no existe. Vos siempre me negás todas mis relaciones. Te las niego porque te quiero y te quiero abrir los ojos y decirte no te encariñes con un padrino que no tenés. Pero pará, igual esto que dice Ángela, entonces da un poquito la razón a Barbie Franco en este caso. Hay favoritismo. Bueno, yo estoy ilusionada. Tal vez hoy me ponga un 10 mi padrino, ¿entendés? ¿Fue charlado eso? Pero chicos, por favor. Yo estoy laburando acá, pero de una manera increíble para hacer una performance muy copada, muy linda con mi equipo. La verdad que no estoy esperando que el jurado me regale la nota. Al contrario. Estoy esperando que el jurado valore lo que hacemos en el escenario. A ver, cada uno hace lo que puede. Capaz que Barbie está esperando que le regalen notas. Ah. Bueno, pero eso ya pasó. Bueno, pero... Ya pasó con Pampita. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ya pasó. No, Pampita le regaló un 10 y creo que le va a regalar todas las galas según lo que Pampita dijo. Por eso digo. Che, Ángela, y vos que fuiste tan cuestionada con tu primer ritmo en los cubos y que incluso fuiste al duelo sorpresivamente, ¿cómo tomaste ese 10 de Pampita? Porque más allá, sacando lo gracioso que puede ser, bla, bla, bla. Digo, uno como participante que se esfuerza, lo da todo y sabe que a otro va a tener un 10, haga lo que haga. O sea, ¿vos cómo lo vivís? No, a ver, vuelvo a repetir. Trabajamos mucho para dar un buen show en el escenario y después pasan esas cosas. Pero igual no digo que no se lo merezca, está perfecto. Pero bueno, igual sí se vio, por ejemplo, nombrando la ronda de los cubos, que se regaló mucha nota al comienzo y después como... Sí, es verdad. A nosotros nos tocó justo al final de la ronda y como que ya estaban aburridos del cubo, ¿viste? Era como, bueno, no me gustaba bien, ¿viste? Como raro. Nosotros dimos vueltas, dimos qué cosa, me tiró, me arrastró por el piso, salté, volé. Hoy te pasa lo mismo. Y ahora, claro, esto te iba a decir, te toca de vuelta cerrar la... ¿Estarán aburridos de las máscaras? ¿Estarán aburridos de las máscaras? ¿Te va a hacer eso? Puede pasar también. No, porque esta gana fue diferente, como que cada equipo trajo algo muy diferente al otro, entonces, no hubo algo que se parezca, sí. ¿Te gustó alguna máscara, alguna imitación? Por ejemplo, la de Karina, ¿te emocionaste, lloraste en tu casa? No, no lo vi, lo vi por redes, pero me pareció, se lo dije, me pareció que cantó muy parecido, o sea, muy bien, muy bien. ¿Y la imitación? No sé, no conozco mucho del personaje que ella eligió. Porque Ángela sería un buen jurado para este ritmo. Me imagino que conocés cómo cantan cada uno de todas las personas que... ¡Bullo de Dios! Yo sería la jurado Aulet. La jurado Aulet, sí, me gustaría. Y vos que sos una de las grandes referentes de la movida tropical, ¿qué pensás de lo que hizo Julieta Puente, que para mi compañera Lourdes fue lo peor que vio en la historia del bailando? Pobre Juli, yo estuve con ella acá todo... No, pobre nosotros que vimos eso. Estuve todas las horas de producción con la máscara, ella tenía toda una máscara completa. Y la verdad que, bueno, por ahí, si yo tengo que pensar en... Si me pongo en su lugar, hubiese elegido otro artista para imitar. Claro, no te gustó, entonces. No te gustó. Para mí, ojo, igual voy a decir algo. Para mí hizo un muy buen laburo corporal, actoral. O sea, para mí estaba muy bien... Para mí fue payaso. De voz pésimo. Bueno, pero no es cantante. O sea, está bien, es válido. O sea, muchos de los que estamos acá no son cantantes y puede pasar eso. Pero a ver, a nivel interpretativo y las posturas con el cuerpo las hizo muy bien. Yo lo conozco muy bien a Ricky. A Ricky Maravilla, o sea, es como... Yo lo vi, yo lo vi a Ricky. Es muy difícil lograr una voz, a ver, es femenina, ¿no? Deja de serlo. Lograr una voz masculina es muy difícil. Bueno, Fito Páez, Fito Páez. Fito Páez, lo hizo muy bien Ramina Richi. Ah, bueno, pues actriz. ¿Qué te pareció David Bisbal? Me dio años de vida ese David Bisbal. Ay, amor. No, no, es una cosa... A ver, yo estoy enamorada de Bisbal desde que tengo 12 años. Y ahí dejaste de estar enamorada. Me desenamoré de repente. Sí, sí. Ángela, te hago una consulta. Si tuvieras que salvar a uno de los complicados, porque te queremos dar esa entidad, porque vos sos una de las mejores cantantes que tiene Argentina. Y el mundo. Y este ritmo tiene que ver mucho con el canto. ¿A quién salvarías vos de los complicados? No sé si le quieren leer. A ver, por ejemplo, está Mariana Genesio Peña, complicada. El Polaco. Sí. Está Juli Puente, Charlotte, Cachete, Lizardo. Bueno, de todos los que me nombraste, a mí me gustó mucho Charlotte. ¡Apa! Me parece que vocalmente y estéticamente estaba muy parecida. Yo estuve con ella también acá. Chicos, que estoy todo el día acá adentro, sí. Sí, todo el día. Vivís acá. Sí, vivo acá. Entonces estuve con ella acá y me parecía que estaba igual. ¿Compartieron el vaso? Digo, no el vaso, pero ¿compartieron la bebida? Hubo una invitación y yo preferí decir que no. No, preferí decir que no. Sale Cristina y le era el pedo. Sí, era Britney. Más bonificada, un montón. Podría pasar igual. Así que salvarías a Charlotte. Qué loco, ¿no? Sí. O sea, porque el jurado le criticó mucho su técnica vocal. Bueno, pero de hecho, yo estuve con ella en el cantando y yo ya conocía que ella puede cantar. O sea, lo puede hacer muy bien. Sí. Lo hizo muy bien. Pero eso ni siquiera valoró el jurado. O sea, como el jurado no... No, pero ¿sabés lo que...? Coreográficamente lo que dicen es que no ensayó y eso sí se notó en la pista. No sé lo que viste vos. La voz, yo la noté parecida. Sí. A mí, pero coreográficamente... Sí, le faltó. Ahí ya no sé bien, porque tampoco... A ver, también son personajes muy difíciles. Amy tenía una corporalidad... Sí. Como, viste, muy particular. Sí. Sí, muy particular. Es un laburo muy difícil el de imitar. A vos te hubiese salido bárbaro. No sé, mirá, la verdad que... Sí. El hecho, por ejemplo, yo puedo ser cantante, está todo bien. Puedo cantar, puedo laburar la voz porque soy cantante y puedo entender cómo llegar a hacerlo y todo para parecerme a Cristina Aguilera, parecerme, llegar al tobillo. Pero después hay un laburo actoral y corporal que tenés que poner para imitar a alguien más. O sea, tenés que despegarte de tu corporalidad personal. Sí, sí, sí. Es la parte más difícil que, bueno, que a ver... Estamos muy acostumbrados a verlo acá en Showmatch donde hay perfectos humoristas y actores que todo el tiempo están imitando gente. Claro. Tenemos como la vara muy alta también con respecto a las imitaciones. ¿Y cómo viste esa situación justamente de Charlotte con el jurado, sobre todo con Pampita? Que Pampita le dice, bailaste horrible, es espantoso, es tu peor temporada. Sí. Poniéndote en el lugar de Charlotte. Pero eso, yo no estoy muy pendiente de esa pelea. Lo único que... No sé si fue como antes de que ella cantara o después. Porque Charlotte trató de mierda al jurado, eso fue básicamente. Y a raíz de esto pasó todo lo que pasó. Y bueno, es como un tema muy delicado. Pero si a vos te dicen que bailás horrible, ¿cómo lo tomarías? Y bueno, qué sé yo. A ver, obviamente no te voy a mentir, me molestaría mucho porque ensayamos muchas horas por día para mejorar lo que uno hace. Y duele, a mí año pasado Nacha Guevara la primera vez que se le a la pista me dijo, todo esto fue un error. ¿Te acuerdas? Claro. Vos sos calentona además, Ángela, también. ¿Cómo? Vos sos calentona, me imagino que si el jurado te dice lo que le dijo a Charlotte, ¿sabés cómo te vas de acá? Igual se lo dijeron en la primera ronda. Un poquito. Con ese trajecito de anime. Calenchu, calenchu. Imaginante que en la primera gala me mandaron al duelo. Les querías hacer calate al jurado. Claro, no se lo dijeron con esas palabras, pero te mandaron al duelo directo. Sí, traje de hisopado. Ángela Leiva, te vamos a agradecer. Sabemos que tenés que prepararte, pero antes quiero que escuches con nosotros lo que va a decir Pedro con respecto a lo que pasó con Charlotte y Janina. Pedro, en el episodio de Pampito Online, ¿sabía que iba a buscar a Janina de la Torre o se la encontró? Sorpresivamente, como arte de magia, salió en vivo. La expone un poco a Pampita, perdón. O sea, yo la quiero, trabajé con ella, siempre de Divina Danotas. Pero la realidad es que Janina, al igual que muchas figuras, no te da un móvil así porque sí. O sea, Janina ya sabía que iba a estar ahí en el móvil y todos los de la producción y Pampita también sabía. Claro, pero Janina sabía que Charlotte estaba ahí en el piso. Porque teóricamente Janina dice, no, yo dije lo que dije porque Charlotte no sabía que estaba directamente. A mí nadie me lo informó. Bueno, pero más allá de eso estaba igual. No, lo que pasa es que Janina se enteraba ese mismo día que Charlotte estaba, o sea... ¿Pero se enteró? Claro, exacto, exacto. Entonces la producción sabía que iban a buscar a Janina. Pero porque es obvio, es así o no, Gaby. No mandás a un móvilero porque sí. A ver, es verdad lo que dice Pedro. Janina no da móviles y no están pautados. Sí. Eso lo conocemos todos. Bueno, gracias, gracias Pedrito. Gracias, Ángela. Y Anet.